Venga, venga, carcajadas. Cuenta un chiste. Un cura. Un cura va por una ciudad y se le acerca una mujer. Y el cura la identifica así un poco... Como que... ¿Nos estás dejando ahora como salidas de la autopista? ¿Has dejado ahí...? Porque había una diciendo, menos mal que no era un niño, que no hemos pillado... No voy a caer, no voy a caer, no voy a caer en las trampas. Se la voy a caer en las trampas. Es como cuando vas por el bosque y ves un círculo con hojas puestas encima. Cuidado, cuidado, cuidado. Debajo de esa había un tigre. Acerca una mujer y le dice el cura... Bendiciones. Y dice la mujer... Mamadas, 20 dólares. Mamadas, 20 dólares. Y se queda así el cura. Mire, perdone, me tengo que ir. Tenga la bendición, vaya en paz. El cura se va a donde vive. ¿Puedo aprovechando que aquí claramente pasamos del primer acto al segundo acto del chiste? Me lo vas a atropear, ¿eh? Vale, 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 perdón. El cura se va a donde vive en un convento. Se le acerque una monja y le dice... Hoy se me ha acercado una mujer y me ha dicho mamadas a 20 dólares. Y dice, ¿usted qué sabe de eso? ¿Qué pasa con este chiste? Lo cuentas como si te lo hubiera contado el cura a ti. Yo nunca he visto contado un chiste así. Porque parece que lo estás levantando del suelo y pesa. Sí, si no te gusta, lo has elegido tú el chiste. Y me cago en dieta. Mira, Antonio, por ver. Cuenta un chiste que te gusta a ti. Vosotros no lo sabíais, ¿vale? Pero me lo habéis cortado en el remate. No, este truco sucio ya lo intentaste. Es que, tío, y lo he notado antes cuando has dicho me vas a estropear el chiste. Ahora la juegas a no estáis yendo contra mí. Estáis yendo contra el humor. Peor para vosotros. Peor para vosotros. Eres... Peor para vosotros. No criticáis al presidente. Criticáis la democracia. Yo soy un mero transmisor de la comedia. Me he elegido. Vamos con el remate. Remate. A ver, está claro el chiste, ¿no? Un cura va por la calle, se le acerca una señora, mamadas 20 dólares. Mire, bendiciones, me voy a mi casa, tal. El hombre llega al convento donde vive, se le acerca una monja. Y se me acerca una mujer y me ha dicho mamadas a 20 dólares. Mamadas, ¿usted qué sabe de eso? Y dice, a 20 dólares. Las hacemos igual que en la ciudad. Es que aquí, es que entonces puedo plantear, mira, ¿por qué? La licencia estilística, la decisión artística de que sean dólares. Porque los traduzco, son chistes antiguos americanos que los traduzco. Yo creo que así para que lo viéramos con distancia a la prostitución. Por la cabecera. Por la cabecera.